Hola, les queremos contar que tendremos un evento muy especial aquí en la iglesia y no se lo pueden perder, va a ser para parejas. Este 19 de febrero a las 7 de la noche, no te lo puedes perder, estará fabuloso, saca tus mejores prendas y ven a este evento a revivir el amor con esa pareja tan especial. No olvides invitar a dos parejas, que todos conocemos muchas parejas, pero no olvides invitar a dos para este evento glorioso. Los esperamos. El Señor tendrá grandes cosas para ustedes y para esas parejas que aún no conocen de Él. Dios los sorprenderá. Amén, los esperamos entonces. Nos vemos acá.